No sé dónde me irá, es cuando me sigo, controlando el movimiento, y es tu culpa querida. No sé dónde me quedo, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me piensan lo que guía, no sé dónde quiero, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedo, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, me abrojé mi vida, llego tarde de mi fe, yo no sé dónde me quedé, me abrojé mi vida, Ya estoy contigo Ya estoy contigo No quiero mentiras Yo quieroстigo No quiero por ti Ya Ya estoy contigo ¡Alto!